salud amigos coleccionistas de monedas y piratas que están afuera en busca de sus tesoros sus monedas preferidas veo que el vídeo de la colección de este pirata que le mostré en el vídeo anterior le gustó bastante no siempre se puede hacer eso imagínense la colección la tercera en el mundo con esa calidad eso lo hace ser algo bastante raro de uno ver por eso lo grabé por eso se lo mostré y se los dejé aquí en este su canal el pirata de cuba para que lo puedan apreciar o llegaron unas unas piezas bastante buenas asequibles que es un 1 3 en las manos pero antes quiero mostrarle algo que usted me dirá lee este está loco que está haciendo pero está bien no importa esto es una locura una piratería loca el galeón medio se hunde que se repara y sale y pues nada quiero mandarle saludos antes de empezar al gran maestre de la logia numismática de argentina yo le puse del de la logia del gran galeón galeón perdido nada son términos que yo uso por joder este argentino que ustedes saben un mapa y chano que tiene un canal magistral un conocimiento inigualable y pues nada yo aquí lo menciono porque lo veo lo disfruto y quiero que ustedes también se intruyan lo mejor posible en ese canal también miren el libro que compré el y pero tú no eres el que escribe el libro de cuba y de ocho reales y estás comprando el libro bueno les voy a decir algo la información está afuera en muchos libros antiguo y este me llamó la atención dice duros del mundo sin monedas duros como si fuesen los pesos estos de martir un duro también se le decía o un ocho real y cosas así son monedas de este tamaño por ese nombre cuando yo vi la fecha dije deben estar adentro los juveniles de cuba y las monedas de cuba con el tamaño peso y sin duda alguna compré el libro y quiero mostrar quiero mostrarle porque uno compra estas cosas no se vaya que le voy a enseñar las monedas que están buenas pero uno compra estas cosas porque este libro es del año 1800 1700 1970 ya tiene unos añitos ya y en la página 101 miren esto miren cómo aparecen cómo leer las monedas chinas los números chinos cómo se escriben esto esto el que le gustan los códigos las lenguas los idiomas la historia esto es un paseo vaya esto es como ir a disney para un niño miren estos símbolos abc de esto es esto parece que estás metido en una cueva en época del en época de los épocas rupestres en la página 101 casualmente 101 entonces suena medio feo porque uno siente o sientes uno sientes dos cuántos sientes me recuerdo un chiste en cuba que uno le decía cuánto es 100 más 1 101 y ponían palabras groseras después y cogían a la gente de atrás para adelante pues en la página 101 aparece cuba y aquí habla sobre qué cosa es cuba le voy a leer esto es pequeñito y debemos a ver lo que dice sobre las monedas de cuba en este libro dice isla y estado del archipiélago de las antillas a la entrada del golfo de méxico 150 mil kilómetros no sé qué cosa no sé qué más la habana es una isla dice es la habana la capital es la habana es una isla mayor productora de la mayor la mayor productora de azúcar del mundo fue española hasta el año 1899 ocupada militarmente por los norteamericanos escuchen esto alcanzó su independencia en el 1902 como república desde el año 1902 aunque anteriormente a esta fecha ya habían diversos levantamientos en el año 1897 año de los souvenirs fue acuñado en nueva york una moneda de tipo y forma de duro español con la palabra souvenir eso fue nueva york no creo pero bueno seguimos y un año después fueron acuñadas estas monedas estas monedas con la palabra un peso en el 1898 el famoso peso miro lo que vamos mirando acá un peso para 98 también se conoce una prueba con fecha del 1870 bueno esta del 1870 va a ser un vídeo porque en el vídeo anterior se las mostré le voy a hacer un vídeo donde le voy a leer todo con respecto a esta prueba de 1870 que estaba en esta magnífica colección de este pirata que nos la dejamos firmar el sistema empleado desde su independencia fue el decimal sobre de 100 centavos igual a un peso y anteriormente el sistema español y aquí aparece una nota dice los pesos de la libertad del año 1934 se puso la cosa buena vamos a mostrarla aquí viene a hablar del abc la fama del abc que es fama la del abc dice los pesos de la libertad de 1934 a 1939 fue fueron retirados de la circulación y guardados en un lugar ese en su lugar se lanzó a circulación una emisión de billetes de bronce por ello hoy en día son muy raros especialmente el del año 1937 del cual escuchen esto del cual se sabe que sólo hay unos cientos de piezas en poderes de coleccionistas en todo el mundo ay 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 yo sé que usted no va a comprar este libro yo lo conseguí y se lo estoy leyendo aquí aparecen amigos piratas que coleccionan 37 37 que tienen muchos 37 muchos digo yo 30 no más de eso un amigo mira lo que este libro dice y aquí aparece los tres tipos de souvenirs el peso el 98 cuántos acuñaron de cada una y por supuesto aquí vamos a los pesos de estrella los 1 2 3 4 5 años la cantidad de acuñación una vez más el peso el 16 es el más escaso y los abc y tiene aquí una foto del 37 una vez más el peso del 37 y aquí dice filadelfia filadelfia al bacán de acuñación y aquí está el peso de josé martí y después sigue para otras monedas en el mundo usted que me dice que usted cree de este libro me gustó yo compro libros que tienen que ver con moneda quiero leer comparar información y por ello el tiro miren ustedes lo que acaba de llegar al galeón usted quiere ver un tono hermoso miren esto qué a usted le parece 1915 una moneda de 40 centavos high relief relieve alto ms 61 estaba una reunión numismática de puro pirata puro pirata puro cacique poco indio mucho cacique y casualmente alguien puso vender está en una página la vi le partió el brazo la cogí a mitad de precio es una moneda que vale 250 300 dólares la cogí a mitad de precio porque así cuando uno está en la piratería cazando cazando y sabes lo que está buscando consigues buenos precios el 1915 fue el primer año que se acuñó esta moneda de 40 centavos mírenla aquí súper hermosa se le puede ver la estrellita vamos a ver vamos a ver si se le puede ver todo todo se le ve miren eso y entonces le voy a mostrar otras cosas que llegaron me llegó esta moneda que yo le llamo la mona lisa italiana bueno italia miren ustedes qué hermosura aquí está me llegó otra más súper hermosa súper buena condición y atrás las tres calaveras de cristóbal colón una vez más si no tiene que ver con piratería pues no una moneda súper súper hermosa su acuñación claro si usted me pregunta a mí con todo el respeto a los italianos respétenme y tal respeto a usted italiano la mona lisa de cuba tiene más carácter tiene más tamaño tiene mejor diseño tiene una perfección en con respecto a la anatomía a la al estilo a todo que el que la diseñó era un verdadero artista sabía lo que estaba haciendo y pues ahora el reverso el reverso perdónenme ustedes amigos cubanos perdónenme cubanos miren ustedes los tres barcos de colón pues nada yo me quedo con esta con la italiana en el reverso en el reverso yo le pusiera los tres barcos de colón en el escudo de cuba así como una obra artística y le pusiera república de cuba pues sí pero en el frente ahí sí se me hace la boca agua puro silencio creo que merece su respeto este magnífico peso de cuba creo que es lo más lindo que se ha hecho yo sé que a ustedes les gustan las monedas de estrella que las usan para sus trabajos y sus cuestiones problemas ustedes pues nada y también me llegó esta moneda española de 1925 25 centavos y por supuesto la voy a sacar de aquí yo soy amante como dice tener de tener de tocar las monedas de la historia tener en las manos el reverso el diseño fenomenal fenomenal no es más aparece todo lo que hace falta el estilo maestral ahora el frente miren el frente ustedes amigos piratas si quieren hacerse un barco tomen una foto como esta y háganse un barco háganse un galeón que está la cosa fea españa 1925 y este diseño del galeón fenomenal creo que voy a coleccionar estas monedas son bastante asequibles y con este diseño es una lástima que no sean de plata así de simple son de níquel pero bueno no se puede pedir mucho son de níquel si yo creo que si hay que buscar después la información se las voy a compartir bien dada de estas monedas pues nada llegó esto al galeón estoy trabajando en un libro de cuatro reales de tres reales de dos reales y usted sabe gracias a los que compraron este libro en amazon hay como cinco o seis compras en estos días si usted me quiere hacer un comentario por favor hágalo manual de monedas manual de ocho reales aquí aparece todo sobre los ocho reales que usted le hace falta saber para coleccionar los años rareza y cosas por el estilo aquí está para los que le gustan los códigos miren esto aquí tenemos un búho tres fechas y usted adivine un símbolo quién sabe qué significa ese símbolo solamente los que están bien bien adentrados en este galeón que saben de lo que cuando yo pinto esas cosas me podrán decir pues nada amigos coleccionistas hoy la moneda del día es este 40 centavos de 1915 que le voy a decir cuánto costó le voy a decir siéntese usted está en cubo usted está aquí en Estados Unidos quieres comprarte una estás para el contrabando de monedas entre piratas acá te voy a decir cuánto vale esta moneda esta moneda vale lo que está dispuesto a pagar otros por ella es decir lo que yo quise pagar por ella eso costó la moneda pues nada los dejo con esta incógnita perdónenme perdónenme la información está afuera pero en esto de la piratería ya ustedes saben su moneda vale lo que está dispuesto a pagar otros por ella nos vemos en un próximo programa